Es la mujer que vive ahí. No voy a preguntarle nada a nadie, Nick, Sleven, Clark, que no como demonios te llames. Hasta la Virgen podría entrar rodeada de un coro de puñeteros ángeles con trompetas y tambores. Y aunque me dijera que te llamas Jesucristo, también tendría que llevarte a ver al jefe. ¿Y sabes por qué? No. Órdenes. ¿Y sabes lo que son, verdad? Las órdenes son órdenes. Supongo que nunca te enseñaron que no se usa la palabra definida en la definición. Dí otra parida como esa y por mi madre es que te rompo tu puta nariz.